Música Llegamos a los 100 suscriptores y con estos tenía pensado hacer una saga de videos sobre curiosidades de las películas de Max Steel Del original por supuesto, más al rato haremos el reboot Y muy bien, este es el primer video, comencemos Yo soy Christian Dredd, ahora si comencemos En cuenta regresiva, mientras Berto explica como curar a Kat y destruir a los Elementors Sale un holograma bastante raro de Elementor Metal, que tiene garra y cuchilla en sus manos Versus la legión tóxica, Max golpea a Elementor Lunar, haciendo que lo aventara y cayera Pero esto no tiene sentido ya que están en la luna y no hay gravedad ahí, solo flotaría En peligro de extinción solo hay 4 clones y en el dominio de los Elementors hay más En la legión tóxica es la única vez que vemos Elementor de aire con patas Hay un error de Saitro en dos películas de Max Steel En la amenaza mutante, mientras caen de paracaídas Max y Saitro, el paracaídas de Saitro no funciona Y este cae y dice que se va a hacer pedazos Pero en Alianza Monstruosa también se va a caer, pero este dice que sin ayuda Ya que podía soportar una caída de más de 100 metros Lo cual no tiene lógica si comparamos con lo otro En cada película que aparece Elementor, Elementor crece más Hasta ser más alto que los demás villanos de Max Elementor es el villano que aparece en más películas Ha aparecido en total 8 películas Si contamos su cameo en peligro de extinción La película más larga de Max Steel es Alianza Monstruosa En las cajas de Alianza Monstruosa, a veces en el paquete de Sonry Venía Xtroyer Algo ilógico ya que Xtroyer no aparece en esta película Y también en la Alianza Monstruosa hay escenas cortadas Que tengo un video dedicado a todo ese tema Se los dejaré aquí en la descripción Y bueno, ese fue el video de hoy Si les gustó, denle like, suscríbanse Si ustedes tienen otra curiosidad que no se mencionó en este video Ponme en los comentarios para hacer una segunda parte Es Cristian 3, viéndose, chao